El tabaco se reafirma en Cuba como el principal rubro exportable de la agricultura. Alrededor de 700 campesinos se dedican a su cultivo en la provincia de Granma, asociados a diferentes bases productivas. En el caso particular de la Unidad Empresarial de Tabaco Monjará, en el municipio de Giza, la preparación del 80% de los suelos se logra con tracción animal. El compromiso de los tabacaleros es de continuar trabajando para cumplir las hectáreas convenidas en la cosecha. Las previsiones para esta campaña es, tenemos el plan de 223 hectáreas, las tenemos contratadas y tenemos la postura necesaria para las 223 hectáreas. Hoy no tenemos limitación porque la postura la tenemos que es lo más importante. Sí nos acompaña el clima, es muy importante el clima que hoy nos ha estado golpeando para la preparación del suelo y la producción de postura. Esta unidad tabacalera se destaca en los acopios diarios y estimados tanto en el tabaco de sol palo como de sol ensartado, con buenos rendimientos por hectáreas. El programa de desarrollo del tabaco está concebido para 3.500 hectáreas que marcan el desarrollo de la provincia de Granma netamente agrícola. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.